Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Seguimos con Devil May Cry, DMC, misión número 17, el horno de almas. Ya presiento, queda poco para el final. Bueno, queda poco, queda poco porque lo consulté, son 20 misiones. Eso es, vamos a darle. La cámara de Mundus está en la parte alta del núcleo. Allí te reunirás con Vergil. Ten cuidado. Muy bien. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Eso ya me he dado cuenta. Vaya, vaya. Vaya la de fuego. La barbacoa sale, eh. Sale bastante fuego. Pues... mira que bien. ¿Por qué lado voy? Por aquí. A la barbacoa sale mejor. I'm loving it. Que es I'm loving it. Pero bueno. Bueno. Los comerciales no tienen por qué tener mucho sentido. Venga. Ahí. Estamos siguiendo por ese lateral. Así que la próxima vez que investigue el juego y o juegue en ese nivel, me figuro que me vaya por el lado contrario. Y no me voy a quemar las pelotas. No me voy a quemar las pelotas, no. Bueno, qué deladillas. Me están poniendo a tono, eh. Me están poniendo a tono. L. Puñazo ahí. ¿Dónde vas? Oh. Tu vieja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Mi... Si es que me tengo que pisar un poco más. Cara de culo. Ven aquí. Mira aquí. Mira la cámara. Mira. Venga, que explode. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí, protégele a él! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, guapa? ¿Dónde estás tú? ¡Aquí, eh! Aquí estás Venga, voy a dar a tu colega y vas a protegerlo Vaya, vaya, ultracombo que me han hecho entre los dos de guarra ¡Ven, guapo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, caliéntate! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Resplota, cerdo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La madre que lo parió! ¡Aquí hay algo! ¡Yes! 45 de 80 ¡Bueno, hombre! ¡Tampoco lo he hecho tan pésimo! ¡Venga! ¡Ojojojo! ¡Joy! A ver cómo es el barranco Bueno, vale Muy bien Me da tiempo a mirar entre que espero a noche a buscarme las bolas y tal ¡Hala! ¡Qué lejos estaba! No lo parecía, eh ¡Muy bien! ¡Cojonudo! ¡Muy bien! ¡Cojonudo! ¡Venga! ¡Venga, Dante! ¡Que tú puedes! ¡Vamos a ver! ¡Si tiro por aquí! ¡Hala! ¡Que me quemo! ¡Fuera! ¡Desgraciado! ¡Así que puedo ir por aquí! ¡Y puedo ir por allí! ¡Bueno, venga! ¡Una llave! ¡Una llave! Lo justo para que me quemen las bolas, tío ¡Vale! ¡Ese era el camino escondido! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Que te quemas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Dante! ¡Así me gusta! ¡Esto! ¡Necesito más fuerza demoníaca, tío! ¡Vamos por aquí arriba! ¡Vamos por un lateral! ¡Así no veo bien, tío! ¡Así no veo bien! ¡Cacho cerda! ¡Venga! ¡Oh! ¡Y le ha dado tiempo a quemarme un poco las bolas, eh! ¡Le ha dado tiempo a quemarme un poco las bolas, tío! ¡Habilidades! ¡Todas! ¡Perfecto! ¡Rebellion! ¡Pues me ha gustado! ¡Todas! ¡De aquí faltan muchas! ¡De aquí faltan bastantes! ¡De aquí faltan bastantes! ¡De aquí faltan bastantes! ¡Todas! ¡Solo dos! ¡Y bueno! ¡Es que estas no tienen mucho! ¡Objetos! ¡1200! ¡1200! ¡Estrella vital! ¡Estrella demoníaca! ¡Esferas doradas! ¡Cruz de suspensión demoníaca! ¡Cruz de salud! ¡Debería ahorrar! ¡Es que debería ahorrar! ¡Pero no sé si lo veo! ¡Venga! ¡Vamos a ahorrar! ¡Bueno! ¡En serio! ¡De verdad que voy a llegar ahí! ¡Guay! ¡Flipas! ¡Que por ahí no es! ¡Que por ahí no es! ¡Así que ahora me toca dar la vuelta por aquí! ¡Bueno! ¡Pues probamos! ¡No! ¡Quiero llegar a la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta y al fondo! ¡Pero claro! ¡Está la cosa un tanto! ¡Peliaguda eh! ¡Venga! 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 ¡Venga puñaladas! ¡Oh! ¡Mola! ¡Mola mucho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira ahora! ¡Porque no veo más que esto para engancharme eh! ¿Habrá que lanzarse? ¡Vale! ¡Había que lanzarse! La cuestión es ¿La puerta chachigüay dónde queda ahora? ¡Venga! ¡Seguimos! Un poquito más arriba Me veo sin Sin vida Hostia puta Lo que estoy viendo es que me voy a quemar igual aquí Pues sí, no la voy a usar Que sí Vale, que me quemo igual No me quemo No me quemo, no me quemo Chorradillas mías Vale Venga, arriesgando A tomar Viento fresco Bueno ¿Y ahora qué? Vale 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 ¿Dónde estás, cerda? Ahí, revienta. No vas a lanzar nada, ojete. Vaya, cacho de hostia, el tío este, bueno, venga, vamos a dejar hacer el mongol. Te voy a poner fino, fino, fino. Joder, que rápido te has dado la vuelta, hijo. Mala leche que tienes, ¿no? Venga. Ah, vale. Estás enfurecido, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Oh, no jodas. Se acabó. Se acabó, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ah, estás enfurecido, no mía. Se acabó algo explí Jordán. Ifhead pro open el NOE. lo sabía. Venga, cara hojaldre. Venga, cara. Ventura. ¡Gracias! Vale, ahora vamos a ver tú y yo ¿Eh? Ahora vamos a ver tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Qué bichos más odiosos! ¡Ale! 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 ¡Ahí la chamusquina! Por si quieres cogerlo y además quieres coger un moreno ideal. Por aquí, ¿verdad? Vamos por aquí. Ya he recuperado parte de la vida. Ya era hora de ir un poco decente. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Venga! ¡Que te quemas! ¡Buf! ¡Qué cerca lo he visto, eh! Aquí apurando siempre. ¿Por qué iba a ser de otra forma? ¿Y ahora qué? Bueno, mientras miramos un poco el entorno, nos deleitamos con las preciosas vistas. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Dios! ¡Me he quemado! ¡Y misión completada, chavales! ¡Venga ahí! ¡Una menos! ¡Hale ahí! Pues esto ha sido. Esto ha sido la misión número 17. Quedan tres para el final. Y lo que os digo, lo que os repito, siempre está la saciedad. Ya sabéis, dadle al like, manita arriba, suscribíos si os gustan los vídeos, si os gusta el canal, si os gusta la manera de comentar, si queréis hacer algún tipo de comentario, está la caja de comentarios precisamente para eso. Y nos vemos en el siguiente. ¡A seguir bien, chavales! ¡Venga, hasta luego! ¡Chao, chao!